Ahora vemos las células del sistema nervioso. Enviamos buena información a las células cerebrales de felicidad. Y eso tiene una bella reacción, se ilumina. Hoy nuestra práctica es en los órganos internos para crear una profunda transformación a través de la buena información. Primero vemos la imagen y visualizamos. A través de abrir y cerrar, vamos al interior de la conciencia pura y el interior se vuelve transparente. Vamos a ver esta imagen un pequeño tiempo. Es una muy saludable información en esta imagen. Cuando tenemos conocimientos de anatomía básica, nosotros cerramos los ojos y visualizamos el interior. Y podemos tener más información, más potente. Pero no visualizamos la forma específica, sino que visualizamos el estado transparente del chi y del órgano. Esta imagen es transparente, pero mantiene la forma. No se necesita visualizar la forma clara. Ahora va a compartir otra información. Ahora miramos esta nueva imagen. Esta imagen muestra nuestro interior, todo el sistema circulatorio. transparente. Y traemos esa información a nuestra conciencia. Más tarde, cuando cerramos los ojos y visualizamos el interior, podemos ir a esta información más útil, transformándonos al estado de chi. Ahora vemos otra imagen transparente. Ahora vemos otra imagen transparente con los órganos internos. ¿Ves? ¿Ves? Los pulmones. Los pulmones. El corazón. El corazón. El corazón. Este es el hígado. Este es el hígado. Este es el estómago. Detrás del estómago. Detrás del estómago está el páncreas. Este es el bazo. También se ven los dos riñones. El izquierdo es un poquito más elevado que el derecho. Los intestinos transparentes. Este es el sistema reproductivo. Este es el sistema reproductivo. Este es el sistema reproductivo. Este es una mujer. y vemos todo el cuerpo de forma transparente nuestra visualización no es tan clara como esta imagen ahora tenemos otra imagen de dos de una pareja sosteniendo la bola de Chi haciendo abrir y cerrar siento que el cuerpo en el interior es un espacio vacío son personas de Chi que toman la bola de Chi para practicar juntos de estas imágenes podemos tomar muy buena información pues son bellas voy a compartir la última esa persona está fundida con el universo esa persona está fundida con el universo y su corazón está abierto totalmente se abre en el universo se funde en todas las direcciones con el Chi universal poco a poco a través de la práctica experimentamos el Chi universal más y más algunas personas pueden ver el Chi a través de las habilidades supranormales superhabilidades se puede ver el Chi en el futuro en el futuro la humanidad vivirá en un nivel de energía más y más poco a poco reconocerá la información de la conciencia y usará el poder de la conciencia con las funciones de la información de la conciencia serán utilizadas más y más ese es el nivel más elevado del universo un alto principio del universo bien ahora nos preparamos para practicar muy bien todos sentados o de pie en una postura confortable cerramos los ojos y experimentamos nuestra bella y pura conciencia cuando vamos hacia la conciencia pura cuando vamos hacia la conciencia pura pura you will immediately leave all kinds of external word attachments go to inner source todos los apegos del mundo exterior y conectamos con la fuente interior en un estado despierto y pacífico porque no hay apegos porque no hay apegos y nos volvemos completamente libres el ser se vuelve libre relaja siente que la conciencia pura la conciencia despierta en estado Mingyue siente como aparece el amor sucede la felicidad aparece con una sonrisa interior muy gentil y un gran sentimiento de alegría en Mingyue puro el amor universal el amor universal puro crea vitalidad belleza en Mingyue relaja la hermosa conciencia Mingyue ama la felicidad y observa el tan piel superior observa las células de nuestro cerebro va al interior del espacio de cada célula relaja vacío siente que Mingyue puro va a través del espacio interior del cuello relaja vacío cuando vamos al interior de cualquier espacio el estado de ese espacio se transforma en belleza se vuelve transparente la pureza de Mingyue el amor universal y la alegría va a través de los hombros brazos codos antebrazos muñecas manos relaja vacío vacío el estado de completud Mingyue va a través del espacio interior del pecho el espacio del tan piel medio relaja vacío vacío va al interior del abdomen el espacio del tan piel inferior relaja vacío vacío la conciencia hermosa va a través de toda la columna vertebral relaja vacío vacío va al interior de los glúteos articulaciones de la cadera muslos rodillas piernas piernas tobillos y pies el espacio interior de las piernas se relaja vacío la conciencia despierta y hermosa va a través de todo el espacio interior del cuerpo a todas partes es amor universal es felicidad amamos el espacio interior en todas partes todas las células la alegría es en todas las células con una sonrisa interior la conciencia pura desde el espacio interior amablemente se expande dice silenciosamente siente el espacio interior volviéndose cada vez más puro y cada vez más grande desaparecen las fronteras se funden con el campo de Chi se funden con todo el Chi puro del universo en todo el universo nuestra conciencia despierta Ming yu nos fundimos unas con otras corazón a corazón creando un campo en el nivel de Ming yu este campo de conciencia está en todo el universo y todo el universo se vuelve despierto es un campo de conciencia despierta y contiene en su interior un campo de bella información con la un campo de información de amor universal es un campo de información de felicidad que se expande a todo el universo que en su interior es amor universal es una felicidad armoniosa y pacífica este es un estado bello e infinito de completud usamos principalmente esta información para transformar la vida y el mundo incluso cuando no experimentas directamente la información porque tenemos todo tipo de sensaciones en el cuerpo la información no tiene ningún tipo de sentimientos o sensaciones es sólo información en sí misma por eso digo amor universal e inmediatamente tú integras esta información en la conciencia pura y luego la información de amor universal transforma la energía el chin y sucede una sensación muy amable muy gentil en el cuerpo esto significa que la poderosa y pura información se ha transformado en una información sensitiva que entrena los órganos de los sentidos pero en el principio usamos la conciencia por ejemplo ahora decimos brillo del sol inmediatamente viene la información del brillo del sol esa información rápidamente crea la luz brillante ese tipo de sensación en la conciencia que imita el pensamiento estamos en el nivel de la sensación la información a través de las sensaciones que se manifiesta en los órganos de los sentidos cuando digo felicidad tu conciencia pura toma esa información de felicidad cuando digo todos los problemas desaparecen la información se hace realidad esa realidad es información en sí misma es un nivel es un nivel de realidad y se vuelve a un nivel físico y se vuelve a un nivel energético y se hace realidad si tu confianza es suficiente y la información es suficiente inmediatamente creamos esa realidad en el nivel material en el nivel físico cualquier información puede crear realidades en el nivel del Chi sí sí en el nivel de información si te das cuenta de ese nivel de información la conciencia trabaja con esa información enviando y recibiendo información y moviliza la energía cambia la energía cambia el cuerpo físico y gestiona el mundo si entendemos esto y lo experimentamos la información se hace realidad en la conciencia y creemos en esto esto funciona muy bien y la energía rápidamente cambia relaja el amor universal la belleza y la información de felicidad está en la conciencia como una completud despierta bella nuestras conciencias conectan juntas ahora la conciencia pura va a través del tan tien superior a través de las células cerebrales experimentamos el cerebro en su interior es un espacio vacío las células en su interior se vuelven brillantes y transparentes a un estado de chi despacio sostenemos una bola de chi y elevamos fundiéndose con el tan tien superior las manos las manos en frente de la cara de la cabeza decimos silenciosamente silenciosamente en el cerebro visualizamos visualizamos el cerebro transparente como la imagen que vimos este estado de chi transparente sentimos sentimos la forma del cerebro de chi es en su interior transparente las manos abriendo y cerrando guían el chi transparente a abrir hazlo por ti mismo despacio conectando con el interior y guiando el chi y al mismo tiempo decimos en un nivel de vibración muy sutil trabajamos con esa forma transparente del cerebro el amor universal y la felicidad van a través de esos espacios del cerebro en el interior y todas sus funciones son bellas todas las funciones son muy saludables el chi universal va al interior del cerebro a nutrir el interior todos los pequeños espacios se abren los bloqueos se abren y desaparecen el espacio interior del cerebro sonríe experimentos experimentamos y visualizamos la forma transparente realmente sentimos que el interior cambia el cerebro brilla de forma transparente con belleza los ojos en el interior también se hacen transparentes y brillantes la conciencia la conciencia pura va al nivel más sutil de los ojos sintiendo el chi transparente de los ojos el chi de los ojos conecta con el cerebro los ojos con todas sus funciones son bellas y hermosas observa y visualiza el chi de los oídos en una forma transparente podemos ver la forma transparente de chi y sentirlo claramente los oídos de chi fluyen libremente el chi en el interior se abre y todas las funciones son correctas relajas relajas el chi de la nariz la conciencia va a través de la nariz amamos todas las células del interior de la nariz y el interior se vuelve muy feliz la nariz se hace bella todas las funciones son correctas observa la boca y la lengua en el interior los dientes puedes ver la boca transparente dentro de todo todo claramente puedes ver claramente boca lengua todo transparente y sientes abrir y cerrar en el interior de chi todas las funciones son buenas todas las funciones son correctas y el chi fluye bien todo el tantien superior se ha vuelto muy claro en el interior todo el tantien superior abre y cierra el chi se ha hecho abundante el chi fluye bien todas las funciones son hermosas bajamos las manos un poquito sentimos la nuez de Adán transparente observamos en las cuerdas vocales es transparente abriendo y cerrando en el interior la conciencia pura se expande desde el interior y el espacio interno se abre realmente el chi el chi universal nutre el interior el chi fluye bien la información de amor universal crea funciones muy saludables y estructuras saludables en ese espacio siente siente como todo el interior está muy saludable bajamos un poquito las manos hacia el tantien medio sostenemos una gran y brillante bola de chi en el interior en el interior del trantiano todo es transparente abrimos y cerramos amablemente observa observa los pulmones transparentes como están en la imagen los dos pulmones transparentes abren y cierran siente que las manos guían el lado derecho el chi transparente a abrir y cerrar el pulmón en el interior los bronquios las células ambos pulmones la conciencia pura va a través de ese espacio el interior de ese espacio se vuelve claro el pulmón derecho se vuelve brillante todas las funciones son bellas el chi es abundante fluye libremente cuando las manos se abren conectamos realmente profundamente y todo el espacio de los pulmones se abre en ese chi transparente en ese chi transparente conecta profundamente con todo el espacio con todo el espacio sutil abriéndose y cerrando transformándose volviéndose bello ahora la conciencia pura va a través del pulmón izquierdo siente y visualiza observa vamos a través del interior los dos pulmones de chi abren y cierran el movimiento es muy pequeño lento amable el pulmón izquierdo en su espacio interior se está moviendo el chi se está transformando el chi información saludable muy buena está actuando en el pulmón en los bronquios en todo todo el espacio interior se vuelve muy saludable y silenciosamente desde la conciencia pura con la información de amor universal observa observa ambos pulmones ahora están bellos muy felices visualiza este bello estado claramente ahora ahora la conciencia pura va a través de la mama derecha del espacio interior de la mama derecha es el chi transparente el chi del interior de la mama se abre las manos conectan profundamente con el interior en un espacio muy sutil sienten el chi transparente de la mama entre las manos de chi cuando movemos las manos el chi de la mama abre y cierra transparente todos los bloqueos se abren y desaparecen siente el interior todas las funciones y estructuras son saludables muy hermosas la conciencia pura va a través de la mama izquierda visualiza y experimenta el chi de la mama a un nivel sutil abrimos y cerramos siente la información de amor universal y de alegría yendo bien en el interior bien al interior todas las células todas las células interiores están brillando felices el chi se hace abundante en el interior y fluye libremente todas las estructuras y funciones son saludables estamos en un bello estado en el interior observamos el espacio interior de ambas mamás sentimos la información bella y saludable en nuestra conciencia en nuestras mamás ahora vamos a los pulmones y de ahí vamos al corazón en el interior tú conoces la forma del corazón pero tú visualizas transparencia el corazón es un espacio de chi transparente un poquito rojo un espacio de chi un poquito rojo el corazón en su interior está lleno de amor y de felicidad se abre y se expande siente la forma la forma del corazón la forma del chi de chi de corazón esa forma no es fija abre vacía y cierra va al interior a los detalles de la estructura transparente abre ama ese corazón hermoso feliz cerra abril el chi del corazón se abre cerra el chi universal nutre el interior las estructuras funciones todo se vuelve saludable y bello ahora la conciencia pura va a través del páncreas páncreas está detrás del estómago visualizamos la forma transparente es una forma de chi el espacio interior del páncreas abre y siente el interior cerra profundamente el interior está vacío abril abril el amor universal y la felicidad va a través de ese espacio cerra abril siente 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 profundamente el interior un movimiento muy sutil en el páncreas observo observamos observamos la forma transparente de chi en el interior el chi se mueve cambiando el chi universal nutre el interior el chi en el páncreas se hace abundante y fluye libremente las estructuras y funciones se hacen muy saludables siente la belleza de ese estado interno la conciencia pura va a través del hígado vesícula biliar todo se hace una forma de chi transparente los detalles también son transparentes las estructuras la vesícula biliar su chi abre y cierra sentimos que amamos el hígado y vesícula biliar amamos ese chi transparente que está lleno de alegría y el chi abre y el interior del hígado todas las células se han vuelto brillantes alegres las manos de chi conectan profundamente el interior del hígado y la vesícula biliar aunque movemos un poquito todo el chi y transparente del hígado sigue el movimiento sienta qué belleza el interior todas las estructuras y funciones son saludables ahora ahora la conciencia pura observa el bazo el espacio interior del bazo va al espacio interior al chi transparente que se expande abre el amor universal y la felicidad van al interior de todas sus células abre abre cerra abri cerra cerra Siente las estructuras, funciones del interior del bazo, están bellas. La conciencia pura va a través del estómago. Siente la forma transparente, la forma de chi del estómago, el estómago y los intestinos. Primero experimentamos el espacio interior del estómago. El interior se hace vacío. Podemos ver la forma de chi transparente abriendo. El chi del estómago se mueve. Cerra. Vamos a través de todos los niveles. Abrir. Amar el estómago. Muy feliz. Cerrar. Abrir. Cerrar. Gente como el chi del estómago es abundante y muy fuerte. Todas las estructuras y funciones son saludables y bellas. Amar el estómago. La conciencia pura va a través de los intestinos delgados y gruesos. Siente la forma transparente. Siente la forma transparente. Abrir. Abrir. Visualizamos que el amor universal y la felicidad va a través del espacio transparente de chi, de los intestinos. Abrir. Abrir. Cerrar. Abrir. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. 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 Abrir. Abrir. Siente la belleza del interior. Estructuras y funciones son saludables. el chi de los intestinos es abundante y fluye libre siente esa sensación bella ama el chi de los intestinos, la conciencia pura va al interior, el lado derecho del hígado y el riñón derecho, siente el chi del riñón derecho que es brillante siente las estructuras transparentes como si fuera un ser transparente abrir cerrar abri sentimos realmente el interior movilizando el chi interno abri cerrar abri cerrar abri el riñón derecho está bien sus estructuras y funciones son muy saludables amas ese riñón la conciencia pura va a través del riñón izquierdo el interior es transparente el interior es transparente observa esa forma transparente abri cerrar abri cerrar cerrar muy bella muy bella muy bella abri cerrar el chi es abundante y fluye libremente las estructuras y funciones son saludables están muy bella están muy bien ahora la conciencia pura va a través de la vejiga siente el chi transparente de la vejiga abriendo cerrar cerrar abri cerrar cerrar todas las células de chi son brillantes muy felices siente las estructuras y las funciones están muy bien correctas la conciencia pura va a través del sistema reproductor femenino a través del útero siente el chi transparente del útero siente el chi transparente del útero abrir cerrar cerrar el hombre la conciencia va a través de la próstata transparente las manos guían guían la forma transparente del chi se abre cerrar abrir cerrar amando el interior todas las células están brillantes todas las células están brillantes en el interior el chi es abundante y fluye bien estructuras y funciones son saludables muy correctas muy bien ahora la conciencia pura va a través de los ovarios izquierda y derecho siente siente su transparencia siente su transparencia las manos guían el chi de los ovarios abrir y cerrar siente que el chi fluye en el interior el amor visualiza observa a través el amor y la felicidad todas las funciones y estructuras son saludables bellas observa observa los testículos observa los testículos el pene transparente abre abre y cierre todas las células en el interior brillan la conciencia amando va a través del interior el chi fluye bien el chi es abundante todas las estructuras y funciones son saludables ahora observamos todos los órganos internos del canteen inferior todos los órganos son muy felices todos los órganos son muy felices puedes sentirlos a todos muy claramente transparente haciendo abrir y cerrar es un amor profundo del amor universal el que está el que está pleno de felicidad el interior está muy bien el interior está muy bien el interior del tan tiene inferior todos los órganos internos están bellos en un estado todas funciones y estructuras son hermosas ahora elevamos las manos un poquito al tantien medio los órganos del tantien medio son son bellos transparentes muy saludables observa el tantien superior el cerebro y los órganos de los sentidos todos de chi transparente experimentamos claramente el espacio interior mandio despacio elevamos el chi por encima de la cabeza con una sonrisa interior vertemos el chi ese chi puro va a través del interior tan tien superior a través del tan tien superior tan tien inferior las manos cubren tu chi observa el interior está realmente bello y saludable todos los órganos internos transparentes están en nuestra conciencia pura está en nuestro hermoso amor universal y feliz campo de información relaj relaj en este bello estado nuestras conciencias puras conectan juntas para que en ese estado despierto de conciencia limpiemos el virus en todo el mundo como la luz brillante del sol como la luz brillante del sol desaparece 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 y todos los humanos en ese espacio todo el mundo en ese espacio no 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 iluminate Suiza Hungría Austria República Checa y todos los otros países de la tierra europea se vuelven brillantes y transparentes Visualizamos la conciencia pura va a través del espacio interior de los virus cambiando la información Hua-San 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 todos los virus se transforman en chip puro y desaparecen la tierra de Europa se vuelve limpia y pura todos los cuerpos se vuelven transparentes y brillantes y el sistema inmune se vuelve cada vez más fuerte todos los problemas desaparecen y se vuelven muy armoniosos iluminamos África iluminamos África la tierra de África se vuelve brillante y transparente Hua-San Hua-San la conciencia la conciencia va a través de todos los tipos de problemas de todos los tipos de virus todo se transforma en chi la tierra de África se vuelve brillante y transparente todos los sistemas inmunes de las personas se vuelven más fuertes la tierra de África se vuelve limpia limpia y clara iluminamos Australia todos los espacios se vuelven brillantes y transparentes Hua-San Hua-San open desaparecen se abren el interior de todos se vuelve brillante y transparente el sistema inmune se vuelve muy potente en la tierra de Australia todo está limpio y claro iluminamos Sudamérica todos los países la tierra se vuelve brillante la tierra se vuelve brillante y transparente la conciencia pura va a través de todos los virus en su espacio interno y se transforman en chi desaparecen desaparecen la tierra de Sudamérica la tierra de Sudamérica limpia y clara el sistema inmune de todos se vuelve potente iluminamos Norteamérica la tierra se vuelve brillante y transparente la tierra se vuelve brillante y transparente todos los virus se transforman en chi todos se vuelven brillantes mejora el sistema inmune se vuelve potente Norteamérica se vuelve pura y clara iluminamos Asia en la tierra de Asia se vuelve transparente y clara la conciencia pura va a través del espacio de los virus todos los virus se transforman en chi puro y desaparecen todos los cuerpos humanos se vuelven brillantes y transparentes el sistema inmune potente la tierra de Asia pura clara y limpia iluminamos toda la tierra a todos en el interior animales y plantas todo es chi brillante la tierra es una bola de chi transparente todos los virus todos los virus y todo tipo de problemas y conflictos todo se transforma y desaparece la tierra se vuelve brillante y transparente armoniosa bola de chi equilibrada se funde abriéndose con todo el universo es una gran bola de chi el universo el chi universal nutre la tierra creando una gran armonía un buen equilibrio para la tierra relaja desde la tierra la conciencia pura viene hacia nuestro país hermoso viene hacia nuestra familia animales todo está lleno de amor universal de la información a todos a todas las cosas viene al interior del cuerpo y te amas a ti mismo entra en tu conciencia entra en tu conciencia y nuestras conciencias en el interior toda la información ama a tu personalidad y te ama a ti mismo viene hacia el minjue despierto la conciencia pura amando 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 minjue minjue es muy hermoso siente el amor universal en minjue amándose a sí mismo a cada ser yo soy hermoso hermoso se ama a sí mismo ese hermoso amor universal esa pura conciencia va a través de todo el cuerpo y crea una completud de amor vital disfruta de este estado relaja una bella vida muy bien separamos las manos a los lados abrimos los ojos despacio ahora siente que eres hermoso y que te amas a ti mismo y que eres eres bello